El embajador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Carlos Cazuga Osaka, ofreció esta mañana una interesante rueda de prensa. Los temas, la educación en México y el quehacer de los maestros. Y dijo que el éxito se alcanza en una educación y cultura de valores. Habló de la Secretaría de Educación Pública y sus errores. Yo creo que no es en cultura de trabajo, sino es en valores, en una educación de valores, que es lo que vengo a platicar con los maestros de mi tierra. Porque el error que yo veo en lo personal, en la educación de la Secretaría de Educación Pública, es que solo se da educación de conocimientos. Nos preocupamos por el 5, el 8, el 10, que estamos sacando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. En las universidades se preocupan por química, por física, por derecho, por cálculo, por contabilidad. Pero lo que nos hace falta es dar educación de valores. Por ejemplo, estoy yo también al frente del Liceo Mexicano-Japonés, una institución educativa. Allá en la Ciudad de México, donde hemos tenido la responsabilidad de tener a hijos de presidentes de la República Mexicana, hijos de secretarios de Educación. En donde tratamos, tratamos de dar educación formativa. Por ejemplo, señores, en el Liceo Mexicano-Japonés no hay gente que haga el aseo. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela. Pero eso sí, los maestros les enseñan cómo agarrar una escoba, cómo palanquearla, cómo barrer un rincón, cómo poner un recogedor, cómo exprimir una jerga, cómo doblarla, cómo enjuagarla, cómo gastar menos agua. Porque, señores, los medios deben entender que la productividad empieza desde la limpieza, la salud empieza desde la limpieza, la productividad empieza desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean ustedes cómo educamos en nuestras escuelas. Desgraciadamente, a los chicos que más mal se portaron en la hora de recreo, que fueron Cuadri, Josefina, Peña y Obrador, la maestra les dice, ahora de castigo me recogen la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente mala. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestras mares y nuestros bosques. Cuando creemos que debemos de enseñar a nuestra niñez, a nuestros alumnos, a nuestra juventud, a nuestros trabajadores, que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza. Si tenemos la fortuna, la libertad y la plena dicha de poder pisar libremente esta bendita tierra de Río Verde, al menos tenemos la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla nunca. Opinó como padre de familia de los cambios de la educación en México, donde ahora el maestro ya no puede reprender al alumno. Yo creo que a un alumno hay que vigilarlo, hay que ponerle límites también, pero también hay que motivarlo mucho para que crezca. Yo creo que el error, porque viajando por toda la República Mexicana me he encontrado que en la mayoría de los pueblos de México, en las ciudades de México, los empresarios son de origen extranjero. Son libaneses, árabes, judíos, turcos, armeños, japoneses y hasta chinos. Y digo, bueno, ¿y por qué no hay más empresarios mexicanos? Y estando al frente del liceo mexicano-japonés me he dado cuenta que, no sé si con razón o sin razón, desgraciadamente, la sociedad mexicana le ha perdido todo respeto a los maestros de México. Ahora, cualquier señor en delantarse se atreve a presentarse en la guardería, en el kinder, en la primaria y le gritonea a la maestra, la pone en ridículo en la acción de padres de familia y la acusa con toda desfachatez ante las directoras. Entonces, nuestras maestras están educando a mis nietos, a muchos de sus hijos, con mucho miedo, con mucho temor. Les empiezan a decir, no corras, no brinques, no saltes, no te trepes, no te comas eso, no te quites el suéter. Es una educación de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pues ya cuando salen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya no pueden hacer nada porque desde pequeños les han estado metiendo en los genes de no hagas, no hagas. Y además les dicen, contesta bien, mande usted, mande para que cuando seas grandote sepas decir, mande usted. No les enseñan a ser empresarios en las universidades, les estudien muy fuerte para que tengan un buen título y los contraten en la... Se me entera Moctezoma. ¿Cómo? La cosa es, un niño tiene que correr, tiene que brincar, tiene que saltar, tiene que gritar, tiene que enlodarse para que se haga hombre, para que tenga seguridad en sí mismo, para que vaya creando sus fuentes, sus anticuerpos solitos. Es esa mamitis exagerada. Porque no son niños problema, señor, son padres problema los que tenemos en nuestro país. Entonces, para un maestro es muy difícil tener que educar maestros, digo educar a padres de familia y de educar niños. El fútbol entretiene a todo el mundo. La diferencia es que en otros países del mundo, en los grandes noticieros, se le da un 20% de información al fútbol. Y en México se le da un 80% de espacio en los noticieros. No, pues eso está pasando en todo el mundo, que ahorita todo el mundo estamos emocionados con lo del fútbol. Yo también voy a terminar y me voy a ir a ver a ver cómo les van a mis paisanos los japoneses y si pueden contra Colombia, que creo que no van a poder, pero bueno. Si pierden los japoneses me van a decir, ay, qué maletas son los japoneses, ¿no? Eso es lo que no quiero. Pero sí, es educativo todo esto. Si ustedes ven las noticias de otros países, las reales, van a ver que de fútbol están hablando así. Y todo lo demás es sobre problemas que tiene la nación, ¿no? Nosotros, casi el 80% de nuestras noticias son sobre el fútbol. Porque así somos, somos futboleros, no lo podemos negar. Dijo que siendo empresario es un honor ser embajador del CENTE. Ha sido para mí un gran honor y merecido que me han dado, aunque yo soy empresario, vuelvo a repetir. Yo no necesito ningún título para poder exponer lo que yo creo como ciudadano de los errores que pueda haber en la educación de nuestro país. Pero también ver lo mucho de bueno que tiene y hacer un mosaico multicultural para que los maestros tengan otra visión, ¿no? Por ejemplo, en el liceo mexicano-japonés terminan las clases, agarran un hilo, un trompo, una cuerda de trompo y alinean las bancas. Ni un centímetro de más, ni un centímetro de menos. Eso no les tarda más de cuatro minutos. Eso repítelo. El kinder, la primaria, la secundaria y la prepa se te meten en los genes. Ya necesitas el orden, necesitas la disciplina porque recuerden, señores, que la disciplina vence a la inteligencia.